Más sagrado, tú fuiste testigo De las caricias de aquella mujer Que con sus besos acabó entre sus brazos Me quedó mirando la puesta del sol Se fue la tarde y llegó la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas Aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar En sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar En sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar En sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar En sus brazos me quedé dormido Gracias.